Se llama colodra. Esto es dulceína que tocaba el aguacil o corneta. Sí, sí. ¿Y los cuernos? Con este se comunicaban los pastores en el campo. Para saber dónde estaban. O cogían agua para beber. Ah, o sea, servía para beber y para... O para llevar la piedra esmeril para afilar la guadaña. Ah, vale, vale. Para todo eso servía. Sí, sí. ¿Y las caleritas? Esto se llama birquí, birbiquí, para hacer taladros. Y esto se llama amugas. Amugas. Es una escalerita pequeña, ¿no? Esto lo ponían encima de la albarda de la caballería. Ah, para el burro, sí. Y alrededor traían las gavillas de leña o los fajos de mies. Muy bien. Aquí sí que ahí se ven los... Esto servía para coser toda cosa de mis correas. Las colleras, los tirantes... Ah, para cosas de las caballerías, ¿eh? Sí, para coser todo lo que se rompía, ¿eh? Sí, 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 sí. Había una lesna y se la han llevado. Ya tiene la salbarca, la alborja, el pastor, ¿eh? Esta es la que se llama albarda. Esta es la albarda. Que lo ponían encima en la silla y alrededor lo ataban los fajos de mes y las gavillas de leña. O el que no tenía carro, ¿eh? El que tenía carro, lo subenía en carro. En carro, ¿no? El que tenía caballerías, pues se valían así. Este es el capote. ¿Para el pastor o qué? Para el pastor. Y el que no era pastor, si hacía frío y tenía un capote de tos, se le ponía. Ah, para no tener que... Este es los zaones que se lo ponían delante del pantalón para proteger de las leñas. O de la hoz. La mes, claro. Sí, ¿eh? La leña de hacer gavillas y de todo eso servía. Aquí veo trampas, ¿eh? Para zorros. Esto es para zorros, ¿eh? Sí, sí. Esto es para ratas. Ah, para ratas también. Y esta es la tijera de esquilar las caballerías. Estas son de pelo y estas son de lana. Para esquilar las ovejas. Sí, sí, sí. Que las esquilaban. Esto es para cepillar las caballerías, el polvo, el barro, la tierra. Ah, sí, sí, sí. El pelo. El farol del carro, que entonces se usaba para llevarlo por la carretera. Claro. El farol del carro. Ah, ahí veo que ha recibido un premio. ¿Qué es el museo? El cerro de la cabra y del vaca, sí. Vino el ministro de Agricultura, Carlos Romero. Anda. Fíjate. Feria tenía que tener. Y recibió de Zaragoza el tercer premio. Ya ha sido... La cubilla del marqués, oye. Y lo teníamos todo abajo. Lo de arriba, la vivienda, todo abajo. Sí, sí, sí. Porque lo usaban lo de arriba. Claro. Luego ya lo llevaron a Burgos de Osma y nos lo cedieron todo. Muy bien. Aquí es... Ah, ¿esto es para el cañamo? Esto es para el cañamo, sí. Sí, para esquimentar, para gramar. Esto se llama gramadera. Sí, para gramar. El cañamo lo arrancaban. Sí. Los granaban y lo llevaban al río a empaparse de agua. Varios días, ¿eh? Sí. Empapándose unos días, luego lo sacaban, lo ponían al sol y luego lo machacaban. Y machacaban. Para quitar la paja. De que estaban machacados, pues lo espadaban con una espadilla, ¿eh? Le quitaban la paja y lo acepillaban. Y luego lo llevaban a Burgos de Osma, pues para hacer las sogas, los bordeles que llaman las sogas. Sí, sí, de cañamo. Y también se hilaba con el uso, costaba mucho más que la lana. Y servía luego, que había aquí un tejedor, se daba a tejer y se hacían telas y servían para colar con ceniza, para hacer la sábana de cañamo, la de abajo, era de cañamo, ¿eh? Sí, sí, sí. De la cama. Y también tendidos para tapar la masa. Sí, sí. Para todo eso servía el cañamo. Aquí vemos un... Ya tiene el molde de hacer el adobe. Ah, el adobe, sí, sí. Había varios modelos que los había curvados para hacer palomales.